¡Vamos con el turbo! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Tenemos un montón de Jedi! ¡Tenemos que llegar! ¡Hola, charpes! ¿Cómo vas? Soy Chumnev. Estamos jugando a Trail Makers. Y aquí seguimos en el modo expedición. Porque si os recordáis, el otro día empezamos este pedazo de juego de construcción de coches y de carreras. Y ahora me he fijado arriba que pone checkpoint 3 de 4. Creo que hemos hecho 3 checkpoint y nos falta solo uno para terminar el modo expedición. Y no sé ahora mismo exactamente por dónde tenemos que tirar. Y a ver si podemos terminar el modo expedición y podemos construir alguna cosa mejor. Porque la verdad es que tuvimos que poner los propulsores. Aquí esto era darle a Q para montarnos en el coche. Hicimos ese checkpoint. Llegamos a esta playita de aquí y nos vamos a tirar para allá. A ver si conseguimos terminar el modo expedición. A ver, esto, madre mía, está muy alto. Lo tengo que bajar porque me voy a quedar absurdo con el ruido de los motores. Porque hemos puesto un montón de motores. También hemos puesto jetpack, share your vehicle. Como que comparta el vehículo. Tenemos que coger eso. A ver, tenemos que ir por aquí. Cuidado, a la izquierda, a la derecha. Madre mía, es que me parece que cogimos suspensión. Me parece que cogimos suspensión pero no sé cómo se pone. A ver, voy a coger este material. Creo que tenemos que subir allá arriba. Creo que tenemos que subir allá arriba pero no me queda claro de cómo voy a tener que subir. Vamos a bajar. Aquí le doy a la F y a ver si puedo cambiarlo del tema de la suspensión. A ver, cómo se quitan las cosas. Sí, está colocado más para atrás. Pero me da igual. Me da igual. Llevo como yo que sé 20 minutos intentando poner esto. A ver, coloca la rueda, por favor. ¿Está colocada? Sí, por fin. A ver, le doy a la F. Bien, le doy a la Q para entrar en el coche. Pero eso está flojo, tío. Este coche está mal. Vaya caca de coche. Me voy así. Me voy así, me voy así. Me voy. Vamos. A ver, por aquí. No, 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 no. Pero madre mía, es un move. Tengo que dar la R para recuperar. Bien. Y dónde tengo que tirar. A ver, porque por aquí no puedo ir. Por aquí está claro que no puedo ir. Y tengo que subir a la planta de arriba. No, 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 no. ¿Dónde vas, loco? No, tío. Vale, perfecto. Sí, creo que tenemos que ir para la izquierda. Para la izquierda, 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 izquierda. Izquierda. El coche tontito. A la izquierda. A la izquierda, a la izquierda, a la izquierda. A la izquierda, izquierda. Vale, por aquí. ¿A qué bandera? Dale un poco al turbo. A ver si con este coche podemos hacer algo. Si podemos llegar al último checkpoint. Sube. Por aquí, por aquí, por aquí. A ver, este es edificio. Tengo que ir por aquí. Aquí hay un tubo. Por aquí creo que hay un tubo. Tenemos que pasar por aquí. Sí, creo que tenemos que... Ahí se ve el rayo verde. Ese es el último checkpoint y terminamos el mod de expedición. Es que no lo sé. Uh, gira. Ese es el rayo verde, ese es el rayo verde. A ver. Rayo verde. Rayo verde, rayo verde, rayo verde. Vamos. Frena, 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 frena. Frena, frena. Dame de vuelta. Coche ortopédico. Aquí. Bien, progreso salvado. Cogemos materiales. Y dice que faltan 500 metros. 500 metros para la meta final. Eh, me parece que están... La corriente de aire. Yo qué sé. A ver, corre, 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 corre. Vamos, vamos, venga. Por aquí, por aquí, por aquí. Allí se ven materiales que los podemos coger. A ver, frena. Frena, frena. Frena, que hay un montón de material. Dice, usa la aerodinámica para bloquear. A ver, la aerodinámica. A ver, coge esto. Que hay un montón de materiales. Me lo llevo. Streamline frame 1x2. O sea, tenemos que ponerle aerodinámica. Si no, no podemos pasar. No lo entiendo entonces. Aerodinámica. Aquí hay un checkpoint. Y pone 305 metros. A ver. Vamos a pasar por aquí. Vamos. Venga, tenemos que pasar. Tenemos que pasar. Igual es que tenemos que ponerle eso de la aerodinámica. Si no, el coche se va a volcar. A ver. Corre, corre, corre. Utilizamos el turbo. Vamos. Tenemos que llegar hasta allí. Vamos. Vamos. Pasa, pasa, pasa. Bien, hemos pasado. Vamos, pasamos, pasamos sin aerodinámica y sin nada. A ver. A ver, ¿tengo que subir por aquí arriba? ¿O no tengo que subir? Sube, sube. Utiliza los propulsores. Utiliza los propulsores. Pasa los tienes. Vamos. Coge el material. Coge el material. Bien, me llevo el material. Sube, sube, sube con propulsores. Sube, 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 sube. Por allá. ¡Eh! No, no, espera. Espera, que no sé para dónde que ir. Mierda, se me ha roto un cacho de coche. Lo cojo por aquí. ¿Y tengo que subir ahí arriba? ¿Tengo que subir más a piedra? Ya miras cómo voy a subir, ¿eh? No lo sé. Porque ahí se ve rampa. A ver, ahí se ve otro checkpoint, creo. Broken. Presiona ahí R para reparar. R. Bien, reparo el coche. Ya está el coche reparado. Lo que pasa es que el coche es una cintica patata. A ver, vamos por aquí. Allí hay una caja. Allí hay una caja. A ver si podemos llegar. A ver lo que pone ahí. Porque seguimos en el modo expedición. Y yo no sé si esto se puede terminar o no. A ver. ¿Esto es un checkpoint? Este rayito verde es el checkpoint, ¿no? Bien, progreso salvado. Para, 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 para. Y me van a tirar, ¿eh? Si no tengo aerodinámica, creo que me van a tirar. Venga, me la juego. Usamos el propulsor. Vamos, vamos. Corre, corre, corre. ¡No! No, tío. Hay que poner algo de aerodinámica. Si no, nos detallamos, macho. Vale, gracias. Genial. Acabo de reventar el coche. Empiezo desde aquí. Dice que necesito aerodinámica. Porque si no, me lo puede tirar. Streamline, tal. Igual esto es para el tema del aire. Uno por cuatro. A ver. ¿Esto me lo puedo llevar? Streamline. Igual esto es lo que tengo que poner en la acelerada del coche. Ahí ya está bien colocado. A ver si funciona con lo que le hemos puesto. A ver. F. Vamos a la F. A ver si nuestro coche no peta. Le hemos puesto un poco de suspensión. Le hemos puesto un poco más grande. A ver si así podemos pasar por ahí. Y pone R para reparar. R. A ver si mi coche está bien. A ver, a ver, a ver. Hemos probado el tema de la aerodinámica. A ver si podemos pasar. Con esto que hemos hecho. Que hemos tardado un montón. A ver, vamos. Vamos, vamos. Resistencia al aire. Resistencia al aire. Resistencia al aire. No, no, no. Espera. Mierda. No, tío. No funciona. Tenemos que ir más rápido, creo. Tenemos que ir más rápido, me parece a mí. Sí. Me parece que sí. Vamos. Turbo, turbo, turbo. Corre, corre, corre. No, tío. No, espera. Corre. Sigue corriendo, sigue corriendo. No, tío. No. ¿Cómo pasamos por ahí? No lo entiendo. Tenemos aerodinámica. Tenemos aerodinámica. Sigue. Ahí, contrarresta, contrarresta. No, 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 no. Tío, si ya estaba al lado. No. Si ya estaba al lado, tío. ¿Tenemos que ir más despacio igual? No lo sé. Aerodinámica buena. Le hemos puesto por todo el lateral. Que no se vuelque, que no se vuelque, que no se culé, que no culé. Que no culé. Vamos. Sigue, sigue, sigue. Mierda. Que no culé, que no culé, que no culé. No culé, no culé, no culé. Hemos pasado. Sí, tío. No, 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 no. Lo que haces pistola tan pronto. Buah. Hemos hecho el checkpoint. No me lo puedo creer. Creo que se ha salvado. Bien. Cogemos las piezas. A ver, por aquí. Cojo esto. Por lo menos nuestro coche ahora está un poquito mejor. Oh, oh. Esto corre mucho. Esto corre mucho. Esto corre mucho. No sé dónde tengo que ir. Para, para. Frena. Frena, 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 frena. Frena. Colgado. No, tío. Hay una espacial ahí, pero que me cuesta. Oh, no. Me explotó mi coche. Me parece que ahora ofrece aerodinámica desde atrás. Es decir, tenemos que ponerle igual un aeron por detrás porque ya no me queda claro. El aire viene de allí. Creo que sí. A ver si así ofrece un poquito más de resistencia al aire y no nos tira el coche. Bien. Ya tenemos eso puesto. Q para entrar en el coche. A ver, gira, gira, gira. Ahora nuestro coche está un poquito mejor. A ver si ofrece resistencia al aire y no me lo tira. Creo que es que creo que nos empuja solo. ¿Ves? Nos empuja solo. Nos empuja solo y no podemos, no podemos girar. Tenemos que ir a la derecha, creo. Tenemos que ir a la derecha. Lo que pasa es que el aire nos tira. El aire nos tira. No, no, no. Por aquí, por aquí, por aquí. Gira, 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 gira. Avanza un poco. Avanza un poco. Le hemos ofrecido un poco de resistencia. Bien. Hemos conseguido pasar. A ver. Progreso salvado. Hemos hecho otro checkpoint. Bien. Tenemos el coche ya un poquito más mejorado. A ver. Ahora, ¿qué hay que hacer aquí? ¿Tengo que subir por aquí arriba? Sube, 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 sube. Sube que tenemos propulsión, ¿eh? Tenemos propulsión. Sube. Sube que tenemos propulsión. Afloja un poco. Aquí tenemos otra pieza. Me la llevo. Bien. Ahí tenemos creo otro checkpoint. Vamos, vamos, vamos. Sube, 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 sube. 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 Bien. Aquí tenemos otro checkpoint. Stump move. Bien. Y el checkpoint está aquí. Hemos otro checkpoint. Bien. Progreso salvado. Y ahora tengo que tirar. Allí. ¿Es el último checkpoint? A ver. Tenemos que coger carrerilla con el propulsor. Vamos. Arriba. 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 ¿Qué dices? Madre mía. Tengo que correr un poco más. Tengo que correr más. Acelera. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Venga, 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 venga. Y... Vamos. Y... No. En cara. Aquí dale a los jets. Vamos. 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 No, tío. Así no. Vale. Coche terminado. Parece que no se desmonta. A ver si poniéndole todo el turbo que le hemos puesto de jet. Y poniéndole así un poquito mejor. Podemos conseguir subir. Porque yo ya no sé qué hacer para subir. No tengo ni idea. No tengo ni idea. Tengo ni idea. Tenemos ahora mismo jet por un tubo, ¿eh? Tenemos un montón de jet. A ver si lo podemos conseguir. Por favor. Que llevo yo que se la de rato intentando mejorar el coche. A ver. Nos quedamos por aquí. Línea recta. Vamos con el turbo. Vamos, 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 vamos. Tenemos un montón de jets. Tenemos que llegar. Vamos. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué ha explotado? Vamos, 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 vamos. Venga, 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 venga. Venga, venga, que no explote. Vamos arriba. No te pases. No te pases. No he activado, tío. Si hemos llegado. ¿Qué dices? Arriba. No te pases ahora. No te pases. No te pases. No te pases. No te pases. Para, 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 para. R de reparar. Repara. Bien. Cogemos esta pieza. Bien. Modular win 1. Bien. Pero no te caigas. No te caigas. Que tenemos que activar el checkpoint. Tenemos que activar el checkpoint. Cuidado. Pasa por aquí. Coge las piezas. Para, 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 para. Madre mía, la de rato que llevo. A ver. Coge esto. Ya no tengo que ir. Coger más piezas aquí. Coger más piezas. Coger más piezas. Cógelo todo. Frena, 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 frena. Coge estas piezas que son muy buenas. Que nos pueden medir. Madre mía, la de rato que llevamos aquí. Y hemos conseguido llegar hasta aquí. A ver. Para, para. Hay más piezas para coger. Y pone F. Tengo que darle la meta. A ver. Esto irá con F. Y tengo que colocar un motor aquí dentro. Tengo que colocar un motor aquí dentro. A ver. Baja, baja. Si lo tengo que colocar aquí. Aquí. Coloco el motor. Expedición Point. Bien. Por fin. Progreso salvado. Expedición Point. Y ahora qué. Selección Complete. Coleccionado. Tal. Continuar. Expedición Modo Completado. Hemos conseguido terminar el Modo Expedición. En serio. A ver. Felicidades. Has completado Trainmakers. Bien. Coleccionado Bloques. Tal. No sé qué. Bien. El tiempo. Entre el texto. Tal. Bien. Vamos a la garota sonriente. Sumit. ¿Qué lo has hecho? Dice. Contra todo pronóstico has completado la versión alfa de la expedición. No sé qué. De expedición. Vendrá pronto. Pues claro. Terminado la alfa. Y ahora qué se supone que tenemos que hacer. ¿Y de dónde empezamos? Ah. Seguimos aquí para que podamos hacer lo que queramos. Ok. A ver. F. Pero sigue teniendo 13 puntos. Yo no sé si voy a poder seguir construyendo como yo quiera. O voy a poder seguir mirando. O tal. No tengo ni idea. Pues vale. Charme. Me parece que lo vamos a dejar por aquí. Porque ya. Ya. Mucho. Mucho. Pero que mucho rato. Hemos conseguido terminar el Modo Expedición. Y la verdad es que yo ahora no sé dónde tendremos que tirar. Si podemos coger un Modo Constructor. Y poder construir lo que queramos. Porque dice. El cielo es el límite. Yo no sé si podremos construir lo que nos dé la gana ahora. Porque tenemos ahora mismo 13 puntos. Y yo no sé si con esos 13 puntos vamos a poder hacer lo que queramos. No tengo ni idea. Pero la verdad es que el juego está muy bien. Yo no sé lo que habrá parecido. Charme. Déjamelo si queréis abajo en los comentarios. Pero bueno. La vamos a dejar por aquí. Muchas gracias de verdad por estar ahí. Espero que os haya gustado. Dadle a like. Suscribiros. Y no olvidéis comentar. Nos vemos en el siguiente.